La verdad que estamos muy contentos con la actividad de hoy día, fue muy hermoso, alrededor de 400 chilenos estuvieron hoy acompañándonos, además con la participación de la Ministra de Turismo, la Alcaldesa de Toronto, la Concejal Alejandro Brown, y realmente estamos muy contentos de haber podido conseguir el objetivo. Esta iniciativa esperamos que sea la primera de muchas, en primer lugar. Segundo, reunir a la comunidad es clave para poder fortalecer la identidad. Recordemos que Toronto es uno de los grandes laboratorios sociológicos, antropológicos. ¿Por qué? Porque hay mucho interculturalismo, no multiculturalismo, no basta el multi, es lo más importante, es el intercultural. Y esto es un intercultural. Genial, realmente yo encuentro que es tan importante para la gente de poder reunirse, compartir la cultura, la comida, porque eso es lo que hace que uno sigue siendo chileno, mismo si vive aquí uno en Canadá y somos canadienses, pero somos también chilenos y hay que festejarlo. Genial, muy bonita. Muy bien recibida por el público. Sí, aplaudieron antes del disco. Sí, sí, sí. La verdad, sí, qué orgullo, la verdad, fue una experiencia muy bonita y nos dio mucho gusto que al público les haya gustado aún más. Se animaron a bailar, así que ha sido importante. Sintieron la vibra entonces ya que salieron a bailar. Sí, muy agradecidas también de poder unir dos aspectos de la cueca, que no son tan reconocidos, quizás, que es la cueca sola y la cueca brava y haberlos podido unir en esta representación. Yo estoy muy contenta porque se notó mucha emoción en el público y se nota que les llegó el mensaje nuestro. Maravilloso desde donde se le mire porque particularmente para nosotros que venimos de estar lejos, tener la ocasión de compartir con nuestros compatriotas, nuestros cuaterráneos y ellos mismos que viven acá, encontrarse entre ellos, sin duda que es una estancia súper importante. Y poder coronarlo tocando la música de Emilia es maravilloso. Nace la primera estrella. Estamos muy contentos como Viento Sur de estar en la primera convocatoria chilena, la oficial. Y bueno, como dices tú, no es solo música, sino que es arte, es danza, es pintura. Toda la cultura chilena a través de este evento. Un honor increíble estar acá, participar en esto. La verdad es que nos encuentro súper importante que se haya organizado un evento con todas las ramas del arte y la cultura junta. Extraordinario. Es una iniciativa, pero muy, muy buena. Y además es un cónsul muy comunitario, muy comunitario. Es una cosa muy novedosa, diría yo. Y muy buena, muy buena para la comunidad, ¿no? Esta convocación chilena ha sido increíble. Nunca esperé que llegara tanta gente. Están disfrutando del evento así máximo con el arte, el arte visual, la música, la poesía, la cueca. Realmente estoy muy feliz porque llegó mucha, mucha gente. O sea, que eso significa que a la gente le interesa ser parte de la comunidad, le interesa celebrar nuestra cultura. El tener toda esta comunidad acá y ver el acento chileno como que me recuerda mucho a como lo que estaba viviendo antes, como a esa cercanía, ese cariño, todos esos abrazos, esos besos, esa como cercanía más chilena, por decirlo así. Me parece una instancia maravillosa. Uno que ya lleva un par de años acá. Creo que faltaban estas convocatorias para juntarnos como chilenos. Que puedan haber más instancias, de todas maneras. Un lindo momento para encontrarse con distintas generaciones de chilenos, mostrar distintas aristas de nuestra cultura. La artesanía estuvo preciosa, la verdad, súper linda. Lindo lugar, harta gente, harta convocatoria, así que súper bien. Muy bien el hecho de poder juntarse con otros chilenos y compartir momentos interesantes. Me encanta que podamos juntarnos, que tengamos un Chile fuera de Chile y podamos conocernos y hablar nuestro idioma. Especialmente la música ha sido muy buena. El baile, la poesía, un elemento cultural como muy completo. La comunidad chilena reuniéndose lejos se siente un poquito más cerca de casa. Es una costumbre que nos veamos muchas veces y que todas las veces que nos veamos nos pase lo mismo. Que estemos juntos, que disfrutemos una empanada, que nos podamos tomar una copa de vino y que disfrutemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!